Creo que es el Rubén, eh, de lo más. Sí, no, que tendría un nombre en el oído. Sí, te confirmo que es el Rubén. Hola, tú que no se quita el son. ¿Pero quita el son? Que estoy dando musiquita, y cuando yo... Vamos a proceder, espero que no tienes problema, que tiene una libertad, tal, está bien. Vamos a seguir, Rubén. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. ¡Qué huevos! ¡Se mueve como un loco! ¡Pata, Lea! ¡Rubén! ¡Está cojada, cabrón! ¡Qué bueno, colega! Rubén, atento a la cuerda, pero que no te aferres a ella, eh. Atento, pero no te aferres. ¡Mirá, pero no te aferres! ¡Deja que corra!